Vamos, nos vamos, vamos para otro lado, para otro lado, así que vamos a ver allá, adelante para la posa, no por ahí no es. No, no la llames, tú le damos, vámonos si no la llames. ¿Matricia? ¿Tienes horas ahora? No. Vamos. Vamos. Cuidado con pisarlos ahí, ok? Hay muchos cangrejos, los cangrejos son verdad? Vámonos. Miren, ese es un comejen, nosotros le hicimos un comejen a eso. Nos fuimos, por ahí. Para llegar a este sitio tienen que cruzar todo este, este bosque. Este laberinto tienen que cruzar para ir ahí a la cueva de las golondrinas. ¿Estamos en la cueva de las golondrinas o vamos a volver? Vamos a volver, mami. Ahí venimos. Aquí. 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 Ahora vamos adelante. ¿Viene Angélica por ahí? Ajá, con Angélica en mi mano. ¿Quién Angélica? Ah. A los Crables le puse a Angélica. Venía poniéndole nombre a todos los cangrejos. Es por acá, ¿verdad? Por acá. Por la izquierda. Yo vengo perdido. Me parece. Jajaja. Venimos perdidos, venimos perdidos. Tiene que ser para acá. Tiene que ser para acá. Tiene que ser para acá. Sí, para acá. Venimos perdidos, mi gente. Esto es como un laberinto dentro de aquí. Tiene que ser para acá. Ahí está el ventre. ¡Ay! Vengan. ¡Hey! Lo que huele no es a mierda. Mira, huele a mierda. Huele a mierda, huele a puro. Huele a puro. Huele a puro. Mira. Mira. No necesito más. Yo no reconozco esto de acá. Para acá, no. Para aquí se va. Para aquí se llega a lo que se va. Ah. bueno bueno jaja mira mira yo no reconozco esto yo no reconozco esto pero pasamos por aquí mira ese grande mira guau qué grande ahí un cangrejo bien grande ahí donde ya se escondió pero era como bonito güeyes qué rico de estos que hacen lo si esas son las cuevas de del juego mientras cangrejos sabes quién quería tratar el otro camino pues vamos por los caminos ya que en el salvador será este el que quieren tratar ya tengan salvador allá los cazan esos animales los cangrejos y le hace unas sopa hace unos sopa bien tremendos en salvador sí porque he visto vídeos que grandes pero esos grandes son como más más a tiene más astucia tiene más astucia porque se esconden como que le vi en mala a los humanos que los propios pequeños ah no me gusta más este de acá usted la jugaba con la llena dale sí usted se come en eso eso se come pero cuando están maduras aquí o acá yo creo que es para allá para allá mira para la derecha aquí es como un laberinto espero que sea por aquí mira 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 ese grande mira 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 ahí se metió ahí se metió creo que no no digan no digan no digan no tienen que hablar mal hombre hablen pero pueden hablar pero sin sin mencionar algo no mira 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 ay ya se metió diablo ese hasta hasta tierra negra sacado mira ah porque está haciendo el miedo oh así que pongan pongan el ojo para que vean esto es un bosque de playa esto es un bosque de playa miren que preciosura lo justo que uno se da gracias a dios verdad que se queda para la historia miren que revolución de cangrejos enterrándose en sus nidos vamos bien bueno mi gente aquí no teníamos idea para donde coger no estamos dando ahí los orientaron verdad ahí los orientaron de que vamos bien ver que es una entrada y que también verdad que nosotros cogimos por diferentes caminos así que este no lo venían por aquí así que por eso tenemos un sol y no lo venían por aquí eso lo hicieron ahí entonces eso es un sol y eso es un sol por venir por estar aquí y gracias por acompañarnos este corto video gracias y el sol miren eso tan grande miren 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 para allá miren aquí se hace una sopa con esas cosas miren 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 aquí tenemos que venir a cazar para hacer una sopa o sea pecar sí sí pero qué cosa tan hermosa yo nunca había visto cosas tan hermosas miren miren se van a sacar se pueden meter pero no se van a hacer que se va a esconder ya se escondieron porque movido hay una piedra así que nos vamos denme en adelante ok sí ay mi amor está tan precioso ¿te gusta esta travesía? claro ¿qué vamos a hacer mañana? a seguir la mudanza aventurando vayan a la mudanza y también está en su papi vayan para acá vayan para acá vayan y digo que siquiera me va a ver y no te están metiendo más por aquí estamos perdidos ya ocho minutitos un minuto que va valer la pena dicho con cariño para ustedes un minuto miren 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 a ver si se deja acercar ¿verdad? con un trozo miren 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 jajaja miren ¿qué le parece? ¿esa? jajaja miren 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 escuchen para allá que mi cuñada le tiene pánico a esos animales lo más gracioso es que la primera vez se fue a comer a casa de su marido la suegra le sirvió un plato de arroz con huellas y le echó el cascarón del huellas completo y se muere en la paella wow o sea con los huellas completos con el cascarón con eso hacen arroz de huellas y todo de la cascarón ¿verdad? de ahí se hacen las paellas con eso? no se hace arroz con huellas con almoré o que es huelli guisao esa es la paella o no? no paella es como un arroz que lleva marisco ah ok y la almeja y merillones pues el arroz se puede hacer con eso y se les zumba ahí y enteras las y miren miren para allá pon atención que rico pon atención porque adelante hay muchos pollos con huellas viene siendo las como si se llama las mierdas se los coge los pesca si y después coge y los pone en jaulas y los alimenta con maíz para quitarlo oye verdad cuando fuimos donde estaba tu hermano el tipo tenía en una jaula tenía como wow como 30 pero un tremendo grande y le estaba dando de comer maíz si pero grandísimo si le dan maíz para le dan maíz para para engordarlos y para limpiarlo ajá ok y de donde salgo de la paella por aquí no es verdad ah si por aquí es por aquí está la vereda que por aquí no conocemos voy por la vereda tropical no me paren los chiquitos ahí grito los chiquitos son bien miren 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 para allá se revoló de brazos miren miren eso le llamamos cobitos ay Dios mío miren miren esas cosas miren ese revolú de brazos disfruten disfruten esos viditos de esas cosas tan hermosas que nos ofrece en la vida son bebés miren son bebés miren 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 qué lindo oh my god no pelees conmigo no 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 uno tiene un brazo miren 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 aquí hay perros miren aquí hay perros abandonados miren ya ya venimos así vamos a ir para aquí salir por ahí donde están los carros los vehículos pero después vamos a dar la vuelta por allá a ir allá a la posa que está en otro lado ese bifín derrumbado eso ya lo pago aquí al parque bueno mis amigos y amigas este fue todo este fue el recorrido de aquí ya de ya que lo vamos de aquí verdad esta linda playa que es la playa de la colombia así que gracias gracias por haber visto el video y no se te olvide en suscribirte gracias mi gente bye bye